Y bueno, pues aunque la noche fue muy agradable, con la victoria lógicamente en el Sadar, con prácticamente todos los jugadores haciendo una performance tremenda, o sea, porque ayer funcionaron hasta Carvajal por D3 y Isco también, que entró un poquito más tarde, pues la verdad es que fue glorioso. Pero bueno, por desgracia no todo fue rosas y flores y cierto es que en el Sadar, donde normalmente nos reciben con mucho cariño, irónicamente hablando, bueno, pues a Isco durante el calentamiento parece que no pararon de insultarle, llamándole cosas o diciéndole cosas del estilo de Isco Burger King. Bueno, me hubiera encantado que la asistencia a Vinicius hubiera terminado en gol del brasileño porque fue espectacular. El pase que se sacó de la chistera Isco es de esos que te hacen decir, joder, qué pena, joder, qué pena que este tío no haya tenido quizá otra actitud, quizá otras maneras, porque es cierto que guarda y guardará, en mi opinión, la magia que siempre ha tenido, ¿me entendéis? Entonces, es de los que te lo ponen difícil a la hora de decirle, mira, vete del Madrid, pero luego tú en el fondo sabes que eres consciente de que si viene gente con más nivel competitivo, más físico y tal y cual, no tiene ese nivel. Pero luego hace este tipo de cosas y dices, joder, qué tío, es que es una pasada, es que no me digáis que el pase que le dais a Vinicius, o sea, no es espectacular. Bueno, pues todavía tuvo que aguantar, cánticos desde la grada, críticas, palos, la verdad es que el muchacho lo que arrastra y lleva para adelante, sí, en parte puede ser buscado, pero otras veces, la verdad es que ayer se pasaron, pues como de costumbre ocurre en el Sadar, así que bueno, pues me deja ese sabor amargo. En cualquier caso, no lo hizo nada mal para el tiempo que jugó. ¡Gracias!